Esta noche vamos a bailar la vímora con veloza la sierra con el ritmo del chiquihuitote y dice... La vímora con veloza la sierra con veloza la sierra con veloza la sierra con el ritmo del chiquihuitote y dice... ¡Que se escuche la palabra de la mujer! ¡Que se escuche la sierra con veloza la sierra con veloza la sierra! ¡Que se escuche la sierra con veloza la sierra con veloza la sierra con veloza la sierra! ¡Que se escuche la sierra con veloza la sierra! ¡Que se escuche la sierra con veloza la sierra! ¡Que se escuche la sierra con veloza la sierra! ¡Que se escuche la sierra con veloza la sierra! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche la sierra con veloza la sierra! ¡Que se escuche la sierra con veloza la sierra con veloza la sierra! ¡Que se escuche la sierra con veloza la sierra! ¡Que se escuche la sierra con veloza la sierra! ¡Que se escuche la sierra con veloza la sierra! Wow, qué padre.